Efectivamente, en el lineamiento para el manejo de personas que han fallecido hay un capítulo que habla de la repatriación en su momento de cadáveres, es decir, está incluido dentro de este mismo lineamiento. Ahora, el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica opera lógicamente con datos y con estadística y sobre todo con resultados de pruebas confirmatorias de las personas que han sido notificadas y estudiadas en México. Sí hemos visto en algunos medios, inclusive se nos ha compartido desde la Secretaría de Relaciones Exteriores algunas notas o estadísticas en el extranjero, pero esta estadística, digamos, no es algo que se concentra de manera directa por el Sistema Nacional de Vigilancia Epidemiológica, porque además nosotros lo hacemos basado en la existencia de un resultado confirmatorio que emite un laboratorio dentro del país. No dudamos que estas personas pudieran sí haber fallecido en el extranjero producto de COVID-19, pero no tenemos nosotros toda la información o en este caso los resultados, los estudios de caso y todo lo que en su momento nos confirme que efectivamente haya sucedido por esta razón.